Te besé, te besé, te besé, te besé, te besé mi amor, yo te besé, te besé mi amor que yo te besé, te besé mi amor que yo te besé, te besé mi amor que yo te besé, Estoy enamorado de ti, enamorado Y si te lo comporto 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 Y si te lo comporto